Un elefante muy elegante, la trompa mulaca, la trompa gigante Uh, mulaca, uh, gigante Hey, gigante Hey, let me take you to the zoo Zo, 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 zo Seré tu pantera negra, look at you, look at you Serás conmigo alegre, llevaré a la jungla Jola, la, 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 vamos a jugar sin ropa La trompa, pa, 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 la trompa Un elefante muy elegante, la trompa mulaca, la trompa gigante Uh, mulaca, uh, gigante Hey, gigante Hey, let me take you to the zoo Zo, 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 zo Look at you, look at you Serás conmigo alegre, llevaré a la jungla Jungla, la, 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 vamos a jugar sin ropa La trompa, pa, 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 la trompa, pa, 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 pa La trompa, pa, 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 ¡Suscríbete al canal!